¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es un buen material para nosotros para seguir motivándonos y trabajando así como trabajamos de duro. ¿O no, Anita? ¡Sí! Así que ahorita van a... Bueno, ahorita me va a tomar una foto Dani para que vean con qué vestido vengo, cómo se me ve, y quiero sus comentarios ahí abajo del video. ¿Qué les pareció? ¿Si les gustó el vestido? ¿O me falta algo? ¿No? Anita, a ti no te falta nada. Estás preciosa. Eres justo lo que me receptó el doctor. Entonces, ahorita vamos a buscar un lugar público para tomar una foto con vestido. Nos pusimos la meta de tomar fotos en lugares abiertos. En Instagram pues lo estamos mejorando con fotos de paisajes, de lugares abiertos. No queríamos tomar una foto con vestido en un lugar encerrado, en la casa. Queremos algo en la calle, ¿no? Que se vea cómo se luce ese vestido. Y una sorpresa por ahí también. Porque le dije, abajo del vestido ponte un bikini, Ana. No es calzón lo que trae abajo del vestido. Trae su bikini. Un bikini muy bonito de una compañía americana. Muy bonita. Que no nos está pagando por anunciar sus bikinis. Pero están padres. Y como nos gustan, les vamos a poner el link aquí abajo donde nos pueden conseguir sus bikinis. Entonces le digo, ponte un bikini abajo para también tomarte una foto del bikini que lo estás usando. ¿No? Entonces todo esto lo vamos a compartir, Kidos. Gracias por abrirnos las puertas de su mente y darnos su tiempo viendo este video y ver este pedacito de vida. Vamos para allá. Vamos para allá. Por fin, Kidos. Después de estar navegando en este preciso pueblo donde vivimos nosotros. que siempre está vivo de noche. Por fin encontramos estacionamiento. No sé si en su ciudad sea tan difícil de encontrar estacionamiento como en la nuestra. Espero que no. Pero aquí sí. Entonces por fin encontramos algo donde poner el carrito para bajarnos cómodamente. Anitta, ¿estás emocionada o no? Super emocionada. Contenta, contenta. Van a salir muy buenas fotos. El día de hoy. Con que salga una. Me conformo con que salga una foto bien laikera para el Instagram, para el Facebook, lo que podemos usarla. A ver, ¿cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí? Consérvelos. Paso de salida. Ok, gracias. ¿Ahí está? Gracias. Bueno, tíos, lo primero que les quiero mencionar en este vlog es que va a ser la primer sesión profesional fotográfica que me aviento con Anitta 100% con el celular. Va a ser con el celular nada más esta sesión fotográfica. Eso me llena de emoción porque es un gran reto no cargar con todo mi equipo como no sé si vieron el video que acabamos de subir hace unos días donde viajamos a una playa bien cercana a 300 kilómetros. ¿Qué tal, Ana? ¿Y cuánto equipo llevaba Joana? Dime. No, llevabas todo el equipo, ¿eh? O sea, para una sola foto. En serio. Esta vez va a ser... Esta es mi única herramienta para sacar estas fotos padrísimas, ¿ok? Entonces, va a ser una sesión 100% con el celular y eso me excita. Eso me emociona. Me hace pensar que es un gran reto y que lo vamos a lograr, ¿no? Vamos a lograrlo. Vamos a sacar muy bonita foto el día de hoy. Al cabo, ya tengo lo mejor que es la modelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta noche va a estar en el Instagram Instagram de Ana. ¡Ja, ja, ja! Que se lo vamos a poner aquí también, aquí abajito. Es un poco difícil posar para ti, ¿no, Ana? Ahí por las piedras. Sí, es que salen las piedras, están como picos así levantadas y es un poquito que me cuesta trabajo pero vale la pena, vale la pena. Me encanta la cámara. Me encanta posarle a la cámara. Así que la vida es bella. En este caso le estás posando al celular, a la cama del celular. A la cámara también el celular tiene cámara. Tienes toda la razón. No. ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, encontramos la segunda locación en donde vamos a tomar esta foto. Anitta, ¿por qué te agachas? Quiero verte todo el cuerpo ahí para atrás. ¿Eh? La onda está en que la segunda locación hay mucho ruido porque hay mucha música. Espero que se escuche bien el audio y si no, pues ya tendrán que imaginarse lo que estoy diciendo. Pongo su pintura aquí abajo. Esta foto la vamos a tomar muy padre porque hay muchas luces detrás. Esperamos les guste y que no sea tan difícil y no nos vayan a correr de aquí porque es un lugar, creo que es medio privado, o no sé. Vamos a ver. Música Chicos, si en alguna de las fotos ustedes le llegan a ver pancita a Ana es porque no la estaba sumiendo. Acuérdense que hay que sumir la panza cuando... Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que contraer el abdomen para que no se nos vea pancita. A mí se me olvidó en esta ocasión. Si ven la pancita Ana, no le hagan caso. Música Listo Kidos, creo que acabamos la segunda ocasión. Lo logramos, estuvo súper divertido. Sí, Kidos, espero que les guste este vlog. Lo hacemos con cariño para ustedes y algo diferente, ¿verdad Dani? Exactamente, algo diferente. Nosotros siempre procuramos hacer cosas diferentes, cosas divertidas para entretenernos. Nos gusta vivir positivo, nos gusta proponer cosas y nos gusta que les gusten las cosas que nos gustan. ¿Qué dijo? Vamos a tomar la última foto. Vamos a tomar la última foto. ¿Quieres tomar una foto? Esto es para la internet, ¿ok? Ok, vamos. Gracias. Estás en YouTube, ¿ok? Sí. YouTube, ¿qué tal? Y es un poquito que me cuesta trabajo, pero vale la pena, vale la pena. Me encanta la cámara, me encanta posarle a la cámara. Así que la vida es bella. En este caso le estás posando al celular, a la cama del celular. A la cámara también el celular tiene cámara. Tienes toda la razón. ¿No? Bueno, chicos. Encontramos la segunda locación en donde vamos a tomar esta foto. Anita, ¿por qué te agachas? Quiero verte todo el cuerpo ahí para atrás. la segunda locación hay mucho ruido porque hay mucha música espero que se escuche bien el audio y si no pues ya tendrán que imaginarse lo que estoy diciendo esta foto la vamos a tomar muy padre porque hay muchas luces detrás esperamos les guste y que no sea tan difícil y no vuelven a correr de aquí porque es un lugar creo que es medio privador o no sé vamos a ver ¿qué les pareció? si les gustó el vestido o me falta algo Anita a ti no te falta nada estás preciosa eres justo lo que me receptó el doctor entonces ahorita vamos a buscar un lugar público para tomar una foto con vestido nos pusimos la meta de tomar fotos en lugares abiertos en Instagram pues lo estamos mejorando con fotos de paisajes de lugares abiertos no queríamos tomar una foto con vestido en un lugar encerrado en la casa queremos algo en la calle ¿no? que se vea como se luce ese vestido y una sorpresa por ahí también porque le dije abajo del vestido ponte un bikini Ana no es calzón lo que trae abajo del vestido trae su bikini un bikini muy bonito de una compañía americana muy bonita que no nos está pagando por anunciar sus bikinis pero están padres y como nos gustan les vamos a poner el link aquí abajo donde nos pueden conseguir sus bikinis entonces le digo ponte un bikini abajo para también tomarte una foto del bikini que lo estás usando entonces todo eso les vamos a compartir aquí gracias por abrirnos las puertas de su mente y darnos su tiempo viendo este video y ver este pedacito de vida vamos para allá a 300 kilómetros ¿qué tal Ana? ¿y cuánto equipo llevaba Joana? no, llevaba todo el equipo o sea, para una sola foto en serio, esta vez va a ser esta es mi única herramienta para sacar esas fotos padrísimas ok entonces va a ser una sesión 100% con el celular y eso me excita, eso me emociona me hace pensar que es un gran reto y que lo vamos a lograr ¿no? vamos a lograrlo vamos a sacar muy bonita foto el día de hoy al cabo ya tengo lo mejor que es la modelo aquí nos quedó la primera foto ustedes van a ver ahí las vamos a estar poniendo en este video a ver si les gusta pero la mejor, la mejor foto la elegida de esta noche va a estar en el Instagram Instagram de Ana que se lo vamos a poner aquí también aquí abajito es un poco difícil posar para ti ¿no Ana? ahí por las piedras sí, es que están, este salen las piedras están como picos así levantando chiquillos muy muy buenas madrugadas o noches no sé ustedes saben que Anita y yo siempre andamos trabajando y nunca podemos dejar de trabajar sin importar en donde andemos entonces a Anita se le ocurrió una idea porque todas las ideas padres vienen de Anita ya lo sabemos ya lo he dicho otras veces en estos videos y en estos vlogs estamos aquí para compartirles otro pedacito de vida quiero subir más fotos en vestido porque resulta que las fotos que subimos a Instagram o en Facebook con sus vestiditos tienen muchos likes tienen muy bonitos comentarios de gente bonita como ustedes y eso es un buen material para nosotros para seguir motivándonos y trabajando así como trabajamos de duro ¿o no Anita? sí así que ahorita van a bueno ahorita me voy a tomar una foto Dani para que vean con qué vestido vengo cómo se me ve y quiero sus comentarios allá por fin chiquillos después de estar navegando en este proceso pueblo donde vivimos nosotros que siempre está vivo de noche por fin encontramos estacionamiento no sé si en su ciudad sea tan difícil de encontrar estacionamiento como en la nuestra espero que no pero aquí sí entonces por fin encontramos algo donde poner el carrito para bajarnos cómodamente Anita ¿estás emocionada o no? súper emocionada contenta, contenta van a salir muy buenas fotos el día de hoy con que salga una me conformo con que salga una foto bien like her para el Instagram para el Face o lo que podemos usarla a ver cuánto es ahí consérvenlo es una foto de salida ok gracias ahí está gracias bueno chicos lo primero que les quiero mencionar en este vlog es que va a ser la primer sesión profesional fotográfica que me aviento con Anita 100% con el celular va a ser con el celular nada más esta sesión fotográfica eso me llena de emoción porque es un gran reto no cargar con todo mi equipo como no sé si vieron el video que acabamos de subir hace unos días donde viajamos a una playa bien cercana